Mi, ah, vino a un club, salve el sol y almagro, siempre fuiste un glorioso campeón Por los triunfos que has logrado, hoy la hechada te llama ciclón El varón que un lloso vistiera, la cazaca su gran acera De seguro el crack de mañana, con toda la hechada clamará Ciclón, ciclón, brazos de campeones que van Ciclón, ciclón, a la briga cubrido sin par Ciclón, ciclón, San Lorenzo del Mauro Ciclón, campeón, ciclón, ciclón Siempre arriba tu gran corazón Ciclón, campeón, ciclón, ciclón Ciclón, ciclón, siempre arriba tu gran corazón Ciclón, campeón, ciclón, 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 ciclón